¿Seguro te ha pasado que tienes una blusa que te encanta? ¿O un vestido espectacular? Pero no te los pones tan seguido porque se transparentan o se notan partes del cuerpo que no quieres. Total, que te frustras y terminas enterrando en tu closet esas prendas tan fabulosas que te encantan. No te preocupes, en De la Moda tenemos la solución. Unos increíbles aditamentos que no sabías que necesitabas, pero que te harán lucir segura con esas prendas tan especiales para ti. Si vas a usar blusas blancas o de colores claros, pero se te transparenta tu ropa interior, la solución está en que te consigas una muy parecida a tu tono de piel. Ahora que, si de plano, se nota todo el torso, ponte abajo una delicada blusa de tirantes y listo. Si tu blusa es negra, checa si se transparenta y repite exactamente la misma fórmula. Eso sí, usa ropa interior de color negro. Eso es básico. Si tu problema es que los tirantes del bra arruinan tu outfit, hoy en día existen en el mercado unos fabulosos, con tirantes que se quitan y se ponen. Además, los puedes usar cruzados según el estilo de tu blusa. Si tienes por ahí unos leggings que te encantan, pero se marcan ciertas partes del cuerpo, te tengo una noticia. Hay chones especiales para que no se te marque nada de nada. Pruébalos. Y si de plano el tiro del pantalón te queda ajustado, quizá sea el momento de reemplazar ese pantalón con uno que te quede mucho más cómodo. Recuerda que usar ropa muy ajustada puede rozarte o hasta provocarte infecciones. Si creías que los fondos solo los usaba tu abuelita, ¿qué crees? Aún siguen en onda. Y son una prenda que te saca del apuro si tu falda o vestido se transparenta. Hay diseños muy bonitos y modernos en el mercado. Ya lo sabes, vete armando de esos aditamentos para que nada te detenga cuando quieras lucir esas prendas que te encantan. ¿Qué esperas? Córrele por el nuevo número de tu revista TV Notas o visita tvnotas.com.mx y checa más aditamentos que no te pueden faltar en tu closet.